Y-e-e-a, que pasa compadre, basone, libre expresión, la clica El hombre es firay, encargado del sonido, demencia, estudio, es lo que viene, compadre, prepara la baila Y-e-a, libre expresión, la clica, recuérdalo, perra No creas que es suficiente tu mediocridad letrística Intenta no insultar al rap de esa manera artística Entre comillas, si es quien puede llamarse así Te escuché ya que el mal rato yo no me lo merecí Hay veces que escucho solo mi voz interna La verdad yo no importa si observan con cuerda mis ideas Solo con un ritmo, no compares una moda con mi rap que no es lo mismo Distinto es tu comercialización de lo ya expuesto antes A solo escuchar tu música y halagar al parlante La parte que tú no entiendes es aquella Soy una constelación mientras simulas ser estrella Tampo botellas con mis muelas o encendedores Trisos de licores que recorren mi cerebro hasta que mis recuerdos borren Pues te more con esa prendida y tanto de esta panchera ya me pone un diente La vida ya pasa la cuenta, si te lamentas, ya que no hay vuelta Tú ves la verdad, si no concuerdas, haré que la venda no es la apulenta Si aquello no pasa y rebasa la devoción Si la emoción de la expresión va a ser un rumbo sin dirección a la perdición Proguiré en cada letra que escriba mi mano diestra Y dejaré que pensamientos salgan de mi mente siniestra Tu rap apestan igual que tu aliento crónico Soy un MC de calidad, no pienses que soy cómico Ya que vomito lo ilógico de tu supuesto hardcore Buscas el lado dulce y solo encontrarás amargo Mi labor es abortar un bar y beber lo que resistas Tu labor es vomitar y desperdiciar tus pistas Lo insistas en poner voces raras pa' agradar a la grada La patada dejarás cuando mi armada no den cara Y eso no pasa ni aquí, ni en la quebra del ají Tú eres un logi con pura pinta de Benipin Así que huye, no murmullen a Sopenco Muchos cambiaron su vida y ahora canta de electro Soy un espectro que tambula porque no necesita La fama o el dinero, yo quiero pasar piolín Quizás déjalo así, más papeles no gastes O saca algo que mi timpano no haya escuchado antes Ya me harte de tanta copia, le tienes fobia Al público real ya que la única que te felicita es tu novia Basones, libre expresión, cru 2011 es el año Demencia Estudio Sí, compadre Chequea esto Mira Mira Dile Sigan nomás, solo mintiéndoles Querían rap, aquí ya lo tienen Trimas que te llegarán a las sienes Si no sabrás quién es Y no sabrás quién fue Sigan nomás, solo mintiéndoles Querían rap, aquí ya lo tienen Trimas que te llegarán a las sienes Si no sabrás quién es Y no sabrás quién fue Y no, y no, y no sabrás quién fue Y no, y no, y no sabrás quién fue